Es de verdad imprescindible la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los Benito Juarenses, de nuestros cancunenses y por supuesto también de los visitantes. Hoy arranca el operativo invierno 2018 en donde participan las instancias de seguridad y justicia a nivel estatal, federal y municipal y pueden estar seguros, estamos trabajando de la mano por el bien de nuestros ciudadanos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video